Cumpliendo, gracias a Dios, 29 años con la música de Banda Lucerito. Ahora, ¿qué recuerda de aquellos inicios? ¿Cómo se origina la Banda Lucerito allá en Piquete Cabado? Mira, la verdad que yo tenía 14 años cuando comencé con Lucerito. Yo no era que... era comenzar como un hobby, ¿viste? Es como que, ah, toquemos, probemos. Hasta que justo nos tocó, me acuerdo, un festival. Yo estoy al lajito. Chichón, ¿qué le puede decir? Van a probarse ahí. Mete, vamos. Eso ha sido todo. Bueno, le metan. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Fue el Punta Pinilla? Eso fue el Punta Pinilla. ¿A ustedes que había comenzado cantando o no? No, 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 no. De aquí comenzé cantando, U, Zurita. No conocen. Él. Un día nos ocuparon, nos tocó en Salto Forestal, me acuerdo. Y van a él, que él pensaba, él iba ahí en el colectivo, y dice, ustedes vayan, yo fui en el colectivo a la tarde. No fue, así que, yo sabía dos canciones, la canté toda la noche la misma, pero bueno, ahí comencé a cantar yo, nunca había otro. ¿No sé qué? ¿Comenzó accidentalmente? No, accidentalmente comencé, mira, y bueno, gracias a Dios, dio resultado y ya llevo 29 años en el cantante. ¿Desde ese entonces no se bajó de la voz? Nunca, no, 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 va, la verdad que somos una familia y no, nunca más, no pensamos en buscar otro. Claro. No digo que no, si capaz que pasan mañana y ocupemos otro, porque ya les da, no nos da, pero ojalá que sigamos un tiempito más. Ahora, ¿recuerda cuándo fue la primera vez que vino aquí a Joaquín B. González, Lucerita? Sí, me acuerdo, la primera vez que vinimos fue a una bailante que había acá, el Naranjo se llamaba, esa fue la primera vez que vinimos a González. Y de ahí fuimos al, digamos, íbamos subiendo el nivel ya, íbamos al Rosedal, de Rosedal pasamos a la fraternidad, a la fraternidad ya empezamos a andar en todos lados, así que esa fue la primera vez. Ahora, ¿cómo se da la posibilidad de que Lucerito ya llegue afuera de la provincia de Salta? La verdad que eso nosotros lo tenemos bien marcado porque la gente es la que te lleva, la gente va y te dice, mira, mira que allá hay una banda, y ellos son los que van, metan largas cosas hasta que te hacen llegar, así que a nosotros, la gente, la gente, la radio, a nosotros le debemos mucho a ellos. Y ese fue el punto inicial cuando pudimos salir a cualquier lado. Ahora, recién usted me decía que es una banda conformada por la familia, ¿siempre trató de mantenerse a la misma base? Siempre, siempre tuvimos, nos mantenimos siempre a la base de la familia. Y bueno, de ahí pasaron varios músicos, animadores, Pedro, todo, Pedro Rí, bueno, una banda de muchachos, así que, pero siempre nos mantenimos nosotros. Ahora, muy pocos saben o recuerdan que ustedes se originaron en Piquete Cabado, sin embargo ya están bien identificados con lo que es el barrio San Antonio. Sí, no, nosotros vinimos, a ver, un año, un año que teníamos con la banda, y bueno, decidieron venir a González, pero Piquete Cabado nos ha dado un apoyo terrible. Que ellos le decían, dele, muchachos, dele, que son las bandas nosotros, y bueno, fue peor la iniciativa y nos largamos más. Ahora, Daniel, ustedes llevan muchos años arriba de los escenarios, 29 para ser exactos, creo que uno de los momentos más emotivos lo vivieron en el último agosto, en el que se pudo ver a su amado público de Joaquín González, estar ahí con usted. Sí, no, la verdad, son muchas emociones, estar, ah, este año que pasó, en el 8 de agosto, para nosotros fue mucho porque veníamos de una controversia que aquí y que allá, que, bueno, quedó reflejado ahí en el lugar donde la gente no se fue, las mayores quedaron, y para eso nosotros fue algo que nunca se vamos a olvidar, jamás. Ahora, me decías que también estabas sorprendido incluso con la venta de entradas para festejar este nuevo aniversario. Sí, eso te contaba recién, mira, muchos años hicimos el cumpleaños, pero no había tanta demanda, había tanta anticipada como se dio ahora. Ahora, gracias a Dios, en tres días se acabaron 500 entradas, así que, bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. ¿Cuántas tandas van sacando? Y veremos acá otro tan, para que sean mil, para que la, hay gente que ellos te encarguen de tener, para no quedar mal, vamos a sacar mil, 500 más para la venta. ¿Qué día va a ser el evento? ¿Quiénes van a estar presentes aquí? ¿Qué grupos? Bueno, el sábado, el sábado 14, acá en el anfiteatro, y la costumbre, los rizos, aventuras tropicales y sueño eterno. Ahora, ¿de cuánto va a ser la capacidad aquí en este anfiteatro? Sí, y la capacidad que nos dieron ahora, mil, mil, quinientos, dos mil personas. Me contaba también que te pidieron cambiar el escenario. Cambiamos el escenario por orden de los bomberos, nos cambiaron el escenario, así que, gracias a Dios, desde allá, le voy a agradecer muchísimo al intendente Juanilo Aguirre por dar una mano, por prestarnos el escenario y danos a manito, que a veces muy poco te la dan. Ahora, Dani, ¿qué espera para este próximo sábado? Espero el apoyo de la gente, el apoyo mucho, que nos apoyen y que estén todos. ¿Ya lo están haciendo con la central? Sí, gracias a Dios, bien. Así que nos esperamos a todos, habrá sorteo para las mamás también, así que le vamos a dar un numerito a cada mamá para hacer un sorteo para ellas. Ahora todos se preguntan, ¿a qué hora va a estar tocando la banda Lucerito? Y nosotros calculamos que a las dos y media, más o menos, porque justo los muchachos, los ríos, querían cantar unas canciones con nosotros, así que calculamos ahora. Perfecto, ahora con un repertorio actualizado, ¿van a recorrer un poco todo el historial? Vamos a empezar de lo que, iniciamos con la música hasta los días. No sé si va a alcanzar el tiempo, pero va a ser así. O sea, bien completito el show. Bien completo, bien completo, gracias a Dios. Dani, le dejo la cámara, ¿no?, para que invite a la gente este próximo sábado. Bueno, agradezco a ustedes, Canal 2, por venir a hacerme esta noche y los invitamos a todos estos sábados 14, al gran cumpleaños de la banda Lucerito, así que a todos nuestros amigos, conocidos, familiares, fanáticos, nos vemos el sábado 14.